...por el arquero para evitar esa igualdad. Alexis Soto de muy buen partido, el ex lateral de Banfield, Paul Fernández que la juega para Saracho y gol de Matías Saracho. El volante de 20 años marcando su primer tanto en el torneo. Se sacaba la mufa, igualando su marca anotadora de las anteriores dos temporadas. Pisa el área, la pisa bien, Racing llegando como consecuencia de buen juego, de buen toque y de aprovechar los espacios.